Hoy España se sitúa a la cabeza del crecimiento económico, crea casi la mitad de los empleos que se crean en toda la Unión Europea. Ayer mismo el FMI avaló, como antes hicieron otras muchas instituciones internacionales, y les cito textualmente, la brillantez económica española. Hoy contamos con una economía fuerte, equilibrada. Hoy contamos con una de las mejores balanzas comerciales del mundo, una tasa de apertura económica superior a la de Francia, a la de Italia, empresas líderes en todos los sectores, desde el agroalimentario al tecnológico. Estamos a la vanguardia de la transición ecológica, siendo uno de los mayores productores de energía solar o de agricultura orgánica de toda la Unión Europea. Contamos con una de las redes de infraestructuras físicas y digitales más avanzadas del planeta, y aparecemos en todos los rankings como una de las democracias plenas más consolidadas del mundo. Clasificación que estoy convencido vamos a mejorar después de haber alcanzado la renovación del Consejo General del Poder Judicial tras cinco años de secuestro por parte del principal partido de la oposición. Esto es, señorías, un éxito de país del conjunto de la sociedad española que especialmente resulta meritorio al lograrse en un contexto geopolítico extraordinariamente complejo con dos guerras, una en Ucrania y otra en Oriente Medio. Y si a todo ello sumamos la pujanza del deporte español, con la reciente victoria de Carlos Alcaraz en Wimbledon, a nuestras campeonas del mundo en fútbol y a la reciente victoria de la Roja en la Eurocopa, pues podemos afirmar que España vive uno de los mejores momentos de su historia. Y quiero aprovechar esta comparecencia para... Bueno, ¿nos alegran ustedes de que logremos esos éxitos? Bueno, protestan por todo. Bueno, en fin, quiero aprovechar esta comparecencia, señorías, para agradecer a nuestros deportistas su entrega y su esfuerzo, porque son un ejemplo para toda España y me permito, además, transmitir como presidente del Gobierno el orgullo que todos los españoles y españolas sentimos de que nos representen.